Hola chicos, bienvenidos a Happy Wheels Vamos a empezar por este que dice posible 1.0.9% Ah, no se porque Ok, 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 vamos Oh, ok, hay cuchillos, no, ah, eso no es bueno Ah, me morí, ya me morí Ok, así vamos con calma chicos Porque recién me fui a lo idiota y perdí en todos los cuchillos Así que voy a ir con calma, con cuidadito No, 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 ok, ok, no Cuidado con ese, cuidado con ese, ok, 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 ok Vamos a dar un salto de fe Salto de fe, oh, fuck Voy a dar una vuelta, a lo mejor así me salvo, ok No, no, así no, así no, tengo un cuchillo en el trasero Pero no importa, guap Guap, guap, guap La voy pasando, guap, nadie me va a tener Oh, tengo un pie por allá, una mano por allá Un hígado por allá, oh, ok Ok, todo bien, no me voy a ir de acá sin pasar este juego, ok chicos ¡Ole pa! No importa, tengo un cuchillo en el trasero, pero no ¡Lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Casi! ¡No! ¡Au! ¡Ah! Está más difícil de lo que pensé este nivel ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo pasé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso para mí! Se llama The Awesome Race Ok, eso me agrada, me agrada Ok, vamos a elegir a... Vamos a elegir a... a este gordito con la... Con la... con la... ¡Una moto! ¡Screw you that! ¡Fuck you! Tengo que llegar allá sin... Ok, como carajo me agarro en la... Esta cosa La idea es que tengo que sobrevivir hasta... ¡No, no, no! ¡Uh! 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 ¡Ningún problema! Tengo todo fríamente calculado, no hay ningun... ¡Oh! ¡Ah! ¡Me mató! Ok ¡Córrate niño! ¡No me mates! ¡Yo pienso! ¡Lo viví! ¡Uh! Ok, ahora sí ¡Lo voy a pasar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Lo pasé! Ok, ok, vamos bien, vamos bien chicos, vamos bien Todo bien, todo bien, voy con mi moto, feliz de la vida Ok, hay un tipo ahí, era mi gemelo ¿Qué onda? ¡Oh! Vamos a ver si con otro personaje la podemos hacer Bueno, no cambia mucho porque pensé que cambiaba también el... el... el vehículo Ah, me morí otra vez No, no, esta muy difícil Bottle run, ok, creo que este ya lo conozco pero vamos igual Vamos hijo, vamos al futuro y más allá ¡Yupi! ¡Oh! 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 Ok hijo, agarrate bien, que esto va a ser una vuelta muy loca, ¿ok? ¡Sí padre! ¡Adiós! ¡Agarrate! ¡Agarrate hijo! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 vamos a dar uno parecido oh, ok vamos a intentar unas tres veces mas si no lo logro, mea, siguiente yipi, oh, vamos a dar un salto para despistarlos aquí estoy, aquí estoy ajá, era mentira, oh era mentira, oh, 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 oh ok, tecnicamente, oh, oye ok, ya estoy muerto, oye, relájate, ya estoy muerto tranquilo, eh, tecnicamente lo logré ok, este se llama intenta sobrevivir que? no, 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 no la bomba, oh gané? como es eso ganar? en que planeta, universo es eso ganar? ahora este se llama matrix en el toilet, o algo así oh, ok a ver ahora oh, ok vamos a jugar a este que se llama riding the bull, o montando al toro ahí vamos a elegir a la señora del carro de compras yipi, ok, que tengo que hacer? ok, eso no es bueno, au, ok la idea es mantenerse la mayor cantidad de tiempo en el toro pero como carajo lo hago ok, ahi estoy, ahi estoy, ahi estoy ok, casi, tengo que agarrarme, tengo que agarrarme ahora, ahora, de la cola, de la cola, agarrate de la cola, de la cola, de la cola, agarta oh, miradito oh, ok, estoy agarrado, estoy agarrado por lo menos perdí las piernas pero estoy agarrado, ok oh, oh, ok, soy una pelota oh, la pase y me convertí en una pelota de fútbol y vamos a jugar a este que se llama superman challenge ok, superman, oh, que fue eso? hello, no entiendo nada ok creo que tengo que caer suavecito acá abajo, suavecito yiipi oh, ahora si, suavecito suavecito, suave, me da risa ese tipo cayendo suavecito, yipi oh, what the fuck pasó? que carajo acaba de pasar? oh no por dios esto es obra de los aliens vamos a jugar a este que se llama guillotina que? buen nombre debe ser muy poco peligroso oh y porque todos están felices? acaba de morir cual es el problema gente? como pueden aplaudir eso? váyanse todos al infierno putos ok, vamos a jugar a este que se llama kill them all o matalos a todos ok, presiona eso más el espacio ok? yipi oh, ok, no me estaba esperando eso para nada ok, este se llama salva a timmy quien carajo es timmy? oh, el niño, ven por acá, hey! salva, dame, dame, oh se fue ven por acá, ven por acá, dame a timmy casi sálvame, sálvame, aquí voy sálvame padre, sálvame, me rapto un tipo aquí voy hijo, aquí voy fuck! oh, what the fuck le perforé el pene y no le pasó nada no, 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 no es así fuck! ahora sí porque ahora sí, ven por acá tipo ay casi me mató el niño de hecho me maté al niño deja de correr, te acabo de atravesar la cintura con un cuchillo hoy, maté al niño otra vez ahora sí ven hijo de tu madre ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ok, que te secuestren, me importa un carajo a la mierda, que vamos a probar que juegos han hecho ustedes para mí recientemente, Germán, juega a Germán vamos a ir con este de nuevo si no puedes haz un yolo ok ok vamos a cambiar de personaje vamos a ocupar a la familia ok la familia bonita hola hijo vamos a pasear ay si mami te quiero tanto ok vamos vamos hijos ok vamos oh no creo que definitivamente vamos a ocupar a este caballero ok vamos ahora si nadie me va a detener ok 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 este me tiene un poco intrigado dice juega germán salta salta que salta para allá salta para acá vamos a jugarlo con este personaje de nuevo que más es el mejor te quiero mejor el youtuber del mundo ah gracias sube gta 5 me dicen por ahí ok creo que el personaje no era el adecuado para este mapa vamos a ir con el niño y la bicicleta ok ahora si ok de cara no cuidado con el borde hijo cuidado con el borde ok vamos hijo yipi yipi vamos a lograrlo hijo si padre ok creo que ya lo entendí creo que ya lo entendí tenemos que caer y caer así como de lado ok caer así 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 vamos bien vamos bien vamos bien y oh lo logre ok chicos este fue el video de hoy espero que les haya gustado si quieren que siga jugando happy wheels denle me gusto este video y nada chicos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye que nunca lo iba a lograr pero yo les mostrare mi verdadero destino este es mi destino y lo lograre ay uy aj 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 aj